Las serpientes, sin vasos, mastillas y sin vasos, judíos, tus cabellos de oro, margaré. Las serpientes, sin vasos, tus cabellos de oro, margaré. Las serpientes, sin vasos, tus cabellos de oro, margaré. Las serpientes, sin vasos, tus cabellos de oro, margaré. Las serpientes, sin vasos, tus cabellos de oro, margaré. Gracias.